Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin, bienvenidos a un video mas Así como lo ven amigos, creo que ya se me esta haciendo costumbre no hacer nada mas liberando Hot Wheels Sino liberando de todo, pero ahora si de todo, vean hasta el colado que tengo aqui Ahorita vamos a ver que onda con todas estas piezas, tengo muy buenas piezas Esta combi en especial, esta Matchbox, la compre hace como dos semanas creo y me la estaba guardando en serio Me aguanto las ganas de abrir las piezas para poderlas juntar y poderselas mostrar a ustedes También este, tiene como dos semanas también que lo compre y también aquí esta, me tuvo que esperar Ahora si, vamonos a lo que vinimos, ustedes diran con que empezamos, este pues lo dejamos para el ultimo no? Ya les voy platicando un poquito que onda, este pues obviamente lo consegui en Balderas Muchas personas me han preguntado nuevamente, creo que pues son nuevos en el canal, no saben que es Balderas Balderas es una reunión que se hace todos los sábados en la Ciudad de México De 11 de la mañana a 4 de la tarde, obviamente saliendo de Metro Balderas Repito, todos los sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde en la Ciudad de México Si no saben como llegar o no me estoy explicando bien, miren, les dejo esta etiqueta Oprimanla y se van con un video de los que he hecho ahí en Balderas Para que conozcan que carajos es Balderas y como llegar a Balderas Este lo conseguia ya precisamente con mi cuate Eduardo Delgado Esta bonita combi, creo que voy a empezar con esto porque se me cuesten las amas de abrir esta Esta hermosa combi, la T-Dust Bus, forma parte de esta coleccion Best of Matchbox, la segunda edicion Y si no conocen esta coleccion, pues abri una pieza de esta misma coleccion en el video pasado Si no saben de que carajos les hablo, pues vean, les dejo esta otra etiqueta Ahí la oprimen y se van con el video pasado El que abri fue un Porsche hermosisimo en color oro precioso Tienen que ir a verlo Esta combi también forma parte de esta coleccion Si no saben que coleccion es, vean, aquí esta la foto Esa es la coleccion completa, vale? Que ya no le vamos a dar más, más y más preámbulos, pues, mejor dicho Vamos a abrirlo, como va Gracias a las personas que también me han comentado que Pues que se pueden abrir con acetona si no se les quiere hacer daño a la burbuja Pero no, estos videos son a lo salvaje, a lo bestia Y vean que chulada de combi, ya se puso un golpe ahí Pero no le pasó nada, vean que bonita está Wow, 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 ya ni la vimos bien adentro de su empaque Pero, pues, no se pierden de nada, sale? No viene nada atrás Y la parte de enfrente, pues, es igual al pasado Porsche Es el mismo Pero vean que bonita nave, wow Vean esos tampos, que bonitos están Esta línea es más cara, obviamente es de Matchbox Pero son de llantas de goma, sale? Service and Perks Volkswagen Viene ahí esa línea, pues, como de bandera El emblema de Volkswagen Vean que bonito estribo En serio que, tal vez porque no lo tienen en la mano Lo solamente lo están viendo aquí en el video Pero en serio, está muy bonito Al tacto también, o sea, la pintura es muy suave Que eso digo, viene valiendo, no? Pero vean que bonito brilla Vean que bonito color Hasta las llantas, me gustan mucho las llantas que le pusieron Se ve genial, vean que bonita combi Oh, sí, aquí dice Matchbox Obviamente no podía faltar Vean que bonito detalle de enfrente Bueno, creo que ya es pedir mucho Pero si le hubieran puesto aquí la placa Hubiera estado de poca En serio, hubiera estado eso genial Esos faros están preciosos Qué bonitos tampos de faros También las luces de acá abajo Que podrían ser las direccionales Pero no, deberían ser naranja Pero bueno, no importa También el detalle ahí de la parrilla No viene en tampo Eso es parte de Del body Y vean, también viene el retrovisor ahí ¿Ya lo vieron? Ahí está Ahí está Qué bonito En el interior Pues, a ver, no se le quitará esto No, no crean No, no se le quita Ahí viene como una mesita Creo que estaban echando ahí Una comidita Vienen ahí unos pequeños asientos Creo que ahí viene un lavabo Sí, ahí está Véanlo Los tampos de aquí Son los mismos del otro lado Obviamente aquí están Y en la parte de atrás Vean qué bonito Es lo que les digo Si le hubieran puesto Esta misma placa Aquí enfrente Hubiera estado De poca Vean En la cajita viene Ahí viene la placa Y es el mismo número Que trae atrás Se las paso El coche está muy bonito Y por lo que estamos viendo Está genial Vean, viene ahí Un pequeñito Volkswagen Viene también detallado La manija Con la que abres La parte de atrás También viene detallada De igual manera En el cofre Por así decirlo Recuerden que Estos coches tenían Un motor transversal Y lo tenían En la parte de atrás Efectivamente Y eran enfriados Por aire Bueno, y eso ya son Clases de mecánica En... Es un tema en el cual No destaco Pero pues me defiendo Si me puedo agarrar A golpes Vean, pero vean Que bonito detalle De esas calaveras En la parte de abajo Ya lo habíamos visto Es plástico Y pues las llantitas Son de goma Ya vieron Se le quitan Valió la pena Aguantarme Y podérselos mostrar A todos ustedes Vamos a dejarlo De este lado Ya no lo vamos a guardar Ahí lo dejamos Y vean Que bonito Este vamos a dejarlo Para después Ahora sí Este Le traía unas ganas De abrirlo No pude abrir El primer edición Primero porque No lo encontré colgado Este Si lo encontré colgado Los encontré En un bodega Horrera Me encontré Este Y estos dos Colgaditos Como si nada Hubiera pasado Este coche Por si se lo preguntan También les voy a decir El precio de este Este anda En 180 pesos Más o menos Cuando yo lo compré No sé si ya bajó De precio Pueden preguntar Pero Yo lo compré En 180 pesos Vale Estos yo me los encontré Colgados Los pagué En 21 pesos Con algo Es lo que cuestan En bodega Horrera Aquí en la ciudad De México Pues lo he visto Entre 50 pesos Y 60 Este Que es segunda edición Aquí en Pues en tarjeta Internacional Y pues sería La tercera edición Si contamos La segunda edición Que fue exclusivo De Kmart Este pues no anda Muy caro Anda como en unos 30 35 pesos Precio ya De revendedor Obviamente Si los encuentran En el super Pues como yo Los pagan En 21 pesos Este si eh Creo que anda normal Como en 25 pesos Y eso porque pues ya Lo encontraron Y te lo están vendiendo Pero este yo creo Que si lo van a encontrar Colgado O sea Quien sabe eh No me encontré Colgado el pasado Si no lo hubiera liberado Pero bueno Ok Ahora si Vamos a darle Crán a la Crán Vean que bonito Vamos a dejar esto Por acá Wow Oh si eh Vean que bonito Está Y la pintura Lo que les decía Precisamente Es una pintura Muy suave Si o sea Es una pintura En un tono Mate Es verde Coloro así Mate El óxido Los tampos Como siempre Se sienten Tienen relieve También otro detalle Que quería destacarles Es que las llantas Cambiaron En las versiones pasadas Traían las llantas nuevas Esas llantas bonitas Este ya no los trae Trae unas llantas Clásicas De Hot Wheels Que pues si Vienen aquí También en la tarjeta Ahí vienen precisamente Como me encantaría También que este Lo hubieran sacado En super Wow Hubiera sido Una super troca En serio Pero pues creo que Noop Pues ya está Liberada Una camionetita más Para este video Vamos a dejarla acá Ahí que se vea Vamos a abrir Este hermoso Corvette Sin más preámbulos Ya le dimos Crán Wow Chulada eh Que chulada Y ya lo saben Trae los tampos Que necesita Ese emblema de Corvette Tampoco trae El detalle aquí El emblema de Corvette Pero si trae Los faros Trae el emblema aquí Trae ese color rojo Super sexy Vean que bonito coche Wow En serio que esta si Es una navesota Me encanta por los tampos Me encanta por Todo el coche también El color negro de aquí Los interiores si se alcanzan A ver Vean que bonito esta Oh si Como para cambiarle llantas No Unas buenas llantitas Harían la diferencia Ok Vámonos Con otro Que dicen Abrimos este O este Ustedes que dicen Vamos a abrir el rayo McQueen Vale Este ya le traigo ganas De esta colección Ya liberé El mate Tom mate Ya lo había liberado En el video pasado Ya saben Les dejé ahí una etiqueta Pueden ir a checar el video Y pues en esta ocasión El rayo McQueen Que de toda la colección Todos me gustan La verdad Pero los que más me gustaron Pues es mate Y rayo McQueen Si me llegara a comprar otro Posiblemente sea A Doug Hudson El Hudson Hornet Ese yo me lo compraría Ahorita que abundan amigos Aprovechen que estos Los pueden encontrar ahorita En cualquier Walmart Ahí llegaron Pero a montones No es un coche muy barato Eso sinceramente No me gustó Cuestan alrededor de 48 a 50 pesos No recuerdo bien Pero me costó Como 49 pesos Creo Son coches bastante caros Creo yo Para lo que son O sea es un coche muy bonito No digo que no Es de Cars Tampoco O sea no reniego eso Pero yo creí Que podría ser de fricción No digo de menos O con llantitas de goma Que se yo Pero bueno Creo que estoy pidiendo mucho Tal vez tendremos que aguantarnos Por si no se venden todos A que los rematen Como estas piececitas Que remataron Y ahí las pudieron conseguir Todo mundo En 20 O 25 pesos 22 No se en cuanto Las pudieron conseguir Y mi cuate Armando Pues me lo dejo muy barato Me lo dejo en 30 pesos Básicamente lo del pasaje Ahora si Vamos a darle crán Al alacrán A este bonito Rayo McQueen Que pues Ah Bastante Oh si Aquí esta Vean lo que les digo Son micro micro coches Yo hago la referencia Que parecen micro machine Pero Son un poquito Más grandes Que los micro machines Es como Unos milímetros Más grandecito Que cualquier micro machine De tamaño Pues regular Pero vean Que bonito esta Wow Este me encantó Vean que bonito Esta bien loco Esta Esta rudo Vaya Oh si Oye que trae como Un detalle distinto En los ojos No se si alcanza a ver Como Que viene como El brochazo Más o menos Es a lo que me quiero referir Y vean los tampos Este si trae varios Trae los faros Trae 95 Rustiz Trae todo El patrocinio En los lados Vean Ahí Te iba a decir Que dice ahí Walmart Pero no No dice Walmart Dice piston cup Efectivamente Eso es lo que dice Esta un poquito Pixeleado El tampo Me imagino Porque es muy pequeño Son muy pequeños Pero vean Osea trae el detalle Hasta atrás Vean Osea son coches Que si vienen Super detallados Vean Viene el 95 En la parte de arriba Viene detallado Todo el medallón Todas las Ventanas Osea Pues que les digo Vean También viene detallado Ahí Es una mirruña En serio Es una tontería Vean Lo voy a poner al lado De un Hot Wheels Pues tradicional Que este tiene Pues es escala 1.64 Pero pues es un tamaño Pues normal ¿No? Vean La mitad de esto ¿Ven? Caben dos McQueen's Aquí Ahí está Vean que bonito Ya quería liberarlo Lo voy a poner junto Con el buen mate Que ya tengo allá Vamos a dejar Este pequeñito Por acá Ahora sí Vamos haciendo espacio Para el Isley Driver Este coche Ya tenía ganas De abrirlo Pero me estaba aguantando Las ganas también Para abrirlo Aquí con ustedes Y aquí está Liberado El Isley Driver Vean Esto es puro metal Vean Escuchen Bueno Bien especificado Venía especificado Aquí que podías meter Un muñequito de Lego Creo que sí Venía especificado Ahora ya estoy dudando Tal vez en el primer edición Que es el El color rojo Con el muñequito amarillo Sí bien especificado Estoy casi seguro No recuerdo bien ya Como aquí no lo trae Ya estoy dudando De mí mismo Pero Puedes meter un muñequito De Lego aquí Vean Estos dos circulitos Que puedes meter ahí Un muñequito de Lego Este muñequito viene aquí Este pues viene agarradito aquí Para que lo eches a andar De hecho Como que anda muy bien O sea Yo creo que Sí debe ser un coche Muy veloz En una pista Nunca me he puesto A correr coches Pero yo creo que sí Debe dar batalla Este coche Y para que me crean Que estos Les puedes meter Un muñequito de Lego Estaba pensando Que muñeco de Lego Mostrarles Y precisamente Acabo de recoger Unos pequeños muñecos De Lego Con mi cuate Rudolf Hermano Rodo Terrifaste con esas piecitas Y las tengo aquí Precisamente Vean Les voy a mostrar Que piezas son Les digo que aquí Es liberando de todo Hasta Legos Que ya me han comentado Hay dos o tres personas Que por qué no hago Unboxings de Lego Pero son caros Los mendigos Lego Vean que bonito Vean que bonito Rey de Carlos V Así como lo dice Mi cuate Rudolf Está genial Este canijo Ahí están Las patitas Bueno Le vamos a subir Los bracitos ¡Tarán! Ahí está amigos Y vamos a ponerle Su espadita Vean Veanlo Ahí está Ya con todo Y su espada Y con este cuate ¿Por qué no? Vamos a ponérselo acá Que lo va empujando Hasta parece que andan En el super jugando Como niños chiquitos Vean Se ve genial ¿No? ¿Ven lo que les digo? Si puedes meter Un muñeco de Lego Aquí sentadito Vean Se ven geniales En serio Y pues ¡Uy! ¡Voy a querer queriendo! ¡Voy a querer queriendo! Acaba de sufrir Un pequeño accidente Un pequeño percance Nuestro pequeño Rey Carlos V Yo las acabo de conseguir Ya son pues algo Esta es una pieza Pues ya algo viejita La acabo de conseguir Con mi cuate Rudolf Y también ¿Por qué no? Les voy a mostrar Este pequeño Baby Groot Que me acabo de conseguir Con mi cuate Rudolf Vean que bonito está Es una tontería ¿Eh? Está súper chiquito Vean Le quito eso Y lo pongo Al lado de un Lego normal Y es como del tamaño De su cabeza Es una tontería Muy pequeña Vean Está genial ¿No? Es Baby Groot De esta película De Guardians of the Galaxy 2 Volumen 2 O Vol 2 Ahí está ¿No? Ya también Ya aproveché Para presumirles Algunos de mis Pequeños Lego Y pues vamos a dejar Ese bonito Isley Driver Junto con estos Y ahora sí Vamos a abrir Lo que ni siquiera Tiene llantas de goma O sea no No tiene ni siquiera Por qué estar aquí Pero pues lo metí aquí ¿Se trata de liberar de todo? Pues vamos a liberar de todo Ahora sí Vamos a ocupar A este muchachón Vamos a darle Un pequeño navajazo Vamos a dejar Esto por acá Y ahora sí Este también Tiene semanas Que lo tengo Y me estaba aguantando Para abrirlo Aquí con ustedes Y para ustedes Vean Ok Estos Les digo que estuvieron En ofertas Y Walmart Los empezó a rematar Pero rematar De verdad No recuerdo el precio De estos Pero no eran muy baratos Los empezó a dar En 20 En 25 pesos Creo que los empezó a dar Y este se llama Tie Fighter De la primera orden Eh ya lo saben Pues estos son de Star Wars Y vean Se abre No sé qué demonios Le puedes meter ahí Creo que ni Baby Groot Cabe ahí Oh sí cabe Perfecto Pues vamos a dejarlo ahí Les repito Los estuvieron rematando Y pues bueno Yo fui a Walmart Y ya no encontré nada No dejaron ni las sobras Estas personas Entonces Pues yo ya estaba Sin esperanza De encontrarlo O de tener Una de estas piezas De remate Y bueno Para mi suerte El buen Armando Mi cuate Armando Los tenía súper baratos En serio que El básicamente Nada más agarró Y nos hizo favor De conseguirnos Algunas piezas Y en serio A mí me lo dejó En 30 piezas Y pues no inventen Estaban súper regalados Entonces Pues tuve que comprarme Este Es una nave Muy bonita Es de Star Wars Vean qué bonito está No vean el detalle Que tienen estas mendigas naves Pues qué les puedo decir En serio Si tienen la suerte De ir a Walmart Todavía Y de encontrar Algunas de estas piezas Pues en serio Que felicidades De verdad Espero que puedan encontrar Su pieza favorita Si es que están buscando Algunas de estas piezas Ya acabamos señores Ya tengo un desastre aquí Tengo mucho cartón De este lado Llegó el momento De despedirme Pero no sin antes Recordarles Que si ya te suscribiste No olvides Oprimir Esta pequeña Campanita Que aparece ahí Oprime esa campanita Si ya te suscribiste Y si todavía no te suscribes Pues mira Te dejo este botón Oprimelo Y te suscribes así Y no olvides Oprimir la campanita De este lado Te dejo Dos videos Que tal vez No has visto Y te pueden gustar Yo soy Marvin Muchas gracias Por ver este video No se les olvide Dejarme su grandísimo like Bye amigos No se les olvide No se les olvide